En este instante tenemos en la línea telefónica al señor Antonio Arízaga, él es presidente del Frente Unido de Inmigrantes Ecuatorianos, con quien vamos a hacer un análisis desde el punto de vista del Frente Unido sobre la reforma migratoria que se está desarrollando, que se está dando en los Estados Unidos. En primer lugar, la bienvenida al señor Arízaga. Buenas noches, gracias por atender este llamado. Y señor Arízaga, si es que iniciamos haciendo un corto recordatorio de qué es el Frente Unido de Inmigrantes Ecuatorianos en los Estados Unidos. Muchísimas gracias, señor Peralta. Un saludo muy cordial a los compartidores de allá, en el Ecuador, de manera particular en la provincia de la Azuay, en el Cantón Girón. El Frente Unido de Inmigrantes Ecuatorianos realmente venimos desde muchísimos años trabajando con las organizaciones comunitarias, fundamentalmente en defensa de los inmigrantes ecuatorianos por la reforma migratoria y contra las deportaciones. Son los aspectos centrales que nosotros hemos realizado durante ya prácticamente 14 años que tenemos de organización aquí en los Estados Unidos. y también realizamos actividades pendientes a depender de los derechos laborales de los trabajadores, al igual que propuestas al Ecuador, ya que el hecho de estar fuera del país no significa que les queremos ser ecuatorianos. Y hemos venido realizando una serie de gestiones pendientes a que seamos dependidos de parte del gobierno ecuatoriano. De otro lado, en el presente momento nosotros estamos básicamente centrando nuestro accionar en cuanto respecta a conseguir que se ve la reforma migratoria financiada, no solo por los ecuatorianos, sino por todos los 11 millones de indocumentados. Tal es así que nosotros en el año 2000 ya realizamos una propuesta, la propuesta al Congreso de los Estados Unidos lamentablemente no fue atendida. En el año 2008 realizamos también otra propuesta como la congresista Nidia Benal, que es el congresista Luis Gutiérrez, que igual en el año 2009 entregamos en la Casa Blanca y al Congreso de los Estados Unidos nuestra propuesta del Frente Unidos de Inmigrantes Ecuatorianos respecto a la reforma migratoria. Esta propuesta, al igual que muchas propuestas que han sido presentadas, pues han sido debatidas ampliamente por congresistas de diferentes sectores para llegar a un planteamiento concreto de la reforma migratoria que en este momento se está ventilando como el de conocimiento público, pues ya mencionado, fue aprobado. Es el primer paso que se ha dado y que nosotros lo encontramos muy satisfactorio en la aprobación de este plan. En todo caso la lucha está continuando, nosotros estamos en este instante motivados por este triunfo que lo vemos parcial. Necesitamos que el Congreso de los Estados Unidos a su vez también apure esta reforma migratoria que permita trabajar a todas las personas, vivir sin temores, tener una vida digna, un trato justo y sobre todo no ser víctima de la persecución, el abuso, la violencia y la explotación y sobre todo de las actitudes racistas que será en contra de los indocumentados. Señor Arizaga, si bien es cierto, este es un paso muy importante el que se ha dado en la consecución de estos objetivos, como usted manifiesta que se han planteado, sin embargo viene un camino igualmente duro, si es que consideramos que este primer paso positivo que se ha dado está apoyado obviamente por el presidente Obama y sus coidearios políticos, los demócratas, pero ahora viene hacia los quienes a la Cámara o al Senado que son a lo mejor adversarios políticos. ¿Cómo ve esto que se avecina, señora Arizaga? Bueno, lo que nosotros hemos observado con mucha satisfacción, en primer lugar, es que había un compromiso bipartidista, es decir, nosotros hemos señalado que tenemos un problema político, sino que es una elevada responsabilidad moral que tienen los congresistas y senadores resolver el problema migratorio que ha sido roto y ha procurado la desintegración de las familias y ha perseguido directamente a todos los indocumentados. El triunfo justamente en el Senado fue mayoritario, se consiguió los votos necesarios y fue aprobado. Hay que recalcar un asunto, es que las propuestas migratorias enviadas por el grupo de los ocho congresos, los ocho senadores, fue aprobado con algunas modificaciones, realmente no es una reforma migratoria integral, no es lo mejor, pero sí, en todo caso, es una reforma que permitiría a todos los indocumentados, con el pago de una multa, tener acceso a un permiso de trabajo y poder viajar al país de origen en diferentes momentos, previo, digamos, a ser prácticamente considerados como parte de un proyecto de aprobación si no han cometido absolutamente crímenes, no tienen antecedentes penales, a todas las personas que ingresaron antes del 31 de diciembre del 2011 y no tienen antecedentes penales, calificarían para este estatus de inmigrantes provisionales registrados. Este paso se ha conseguido en el Senado, realmente es un avance muy importante. Y por otro lado, hay que señalar aquí que esta segunda etapa es más difícil que la primera, porque ya pasa el Congreso de los Estados Unidos en donde hay una mayoría republicana y sobre todo de sectores racistas que son ocultos completamente a los migrantes. Hay sectores de la ultraderecha, hay sectores que se identifican incluso nosotros lo hemos señalado como neonazis completamente racistas que se oponen complementemente a la reforma liberatoria. Es decir, es una batalla bastante dura que tenemos que librar en el presente momento. Para esa situación, en este instante, se está realizando visitas a todos los congresistas de los Estados Unidos, en todas las ciudades, se están realizando visitas a las oficinas y domicilios de los congresistas, y al mismo tiempo se están presionando al Congreso de los Estados Unidos a través de llamadas telefónicas, a través de correos electrónicos. Estamos realizando vigilias el día de mañana a martes, tenemos una vigilia en Nueva York, una gran movilización frente al Centro de Detenciónes de los Migrantes de Manhattan, en la que vamos a continuar la exigencia de la reforma migratoria. No es muy fácil, pero esperamos nosotros y confiamos en que haya un cambio de mentalidad en algunos congresistas y sea aprobado esta reforma migratoria. Nosotros tenemos la obligación de continuar presionando, no podemos de ninguna manera bajar la guardia. Por contrario, nosotros vamos a mantenerlos movilizados y junto con muchas organizaciones, de trabajadores, de organizaciones religiosas, y junto con muchas autoridades que nos han apoyado en el largo camino, hay que reconocer, han habido alcaldes, han habido concejales, han habido congresistas que han tomado realmente esto de la reforma migratoria con seriedad y han sido los puntales para que se vaya a discutir de la actualidad en el Congreso de los Estados Unidos. No es una lucha fácil, pero lo vamos a seguir durante estos días. Confiamos plenamente en que en un momento determinado se apruebe la reforma migratoria. ¿Para cuándo se tiene previsto el nuevo debate en este sentido? Bueno, el Congreso reúne sus actividades a partir del 9 de julio. El 9 de julio, el 10 de julio y continúa durante este mes. Y justamente son los días claves que nosotros hemos señalado, son los días prácticamente más importantes del proceso de lucha de la reforma migratoria. por eso vamos a ejercer la presión todos los días. Se han dado intusiones a nivel de todos los Estados Unidos que en todas las ciudades se realizan movilizaciones, vigilias, en todos los sectores, en las iglesias, en las calles, en todos los lugares públicos con una manera de presionar al Congreso de los Estados Unidos. y aquí hemos señalado nosotros, si por las dudas los congresistas no toman este aspecto de responsabilidad de apoyo a la reforma migratoria, pues habrá consecuencias y nosotros creemos que las consecuencias justamente van a darse en el sentido de que habrá un voto de castigo a aquellos que no apoyen o no voten en el apoyo a la reforma migratoria. De otro lado, nosotros estamos planteando como última de las alternativas en caso de que no se visualice un apoyo ir incluso a una medida extrema como son las huelgas de hambre en las diferentes ciudades de los Estados Unidos. ¿Qué significaría este voto de castigo, señor Arizana? El último esfuerzo para conseguir de que se dé esta reforma migratoria es que somos merecedores todas las personas que vivimos en los Estados Unidos, somos trabajadores honestos, somos gente que apostamos al desarrollo de este país, pagamos impuestos, no somos terroristas, no somos criminales, somos gente muy honesta que venimos a trabajar aquí en este país y contribuimos a su desarrollo de igual forma que contribuimos al desarrollo en nuestro país de origen a través de las remesas. Señor Arizana, el voto de castigo, ¿cómo se lo podría considerar? El voto de castigo que se está transmitiendo es de las próximas elecciones en contra de los candidatos que por lo regular siempre se presentan a la reelección. Es decir, nosotros estamos orientando que todos los votantes y tenemos un libro rechazado de las personas que no votaron incluso en el Senado de los cuales lógicamente orientamos a que se haya rechazado entre los próximos procesos electorales. Pero sin embargo, nosotros creemos que hay el cambio de actitud de algunas personas, de algunas congresistas. El problema en este momento está dado en que hay pretextos para bloquear la reforma migratoria. Ellos argumentan de que primero hay que asegurar las fronteras y justamente para ello plantean que simplemente en 24.000 nuevos vigilantes de las fronteras se cierre completamente el muro de las 700 millas y luego de arreglar esa situación se emprenda una reforma migratoria. Nosotros consideramos que lo prioritario en este momento es la reforma migratoria. Nosotros de ser así, de ser aprobada la reforma migratoria realmente estaríamos dando un paso importante en la estabilidad de miles de hogares que en este momento sufren las consecuencias de ser indocumentados, sufren las consecuencias de las redadas, de las deportaciones, niños que son abandonados de aquí porque sus padres los tienen deportados, las consecuencias de la división familiar y la cantidad de hechos que produce justamente esta situación de vivir en calidad indocumentada del abuso, la violencia, la explotación y sobre todo nosotros consideramos de que somos merecedores de que se dé una reforma migratoria, un reconocimiento al trabajo que se ha desarrollado de parte de los migrantes de este país. Señora Rizaga, ¿existe el apoyo para la consecución de los objetivos por ustedes planteados por parte de los gobiernos de cada país? Hablemos del gobierno en el caso nuestro del gobierno ecuatoriano. Bueno, nosotros hemos escuchado pronunciamientos de algunos presidentes como el caso del presidente de México, el presidente de Salvador y algunos otros gobiernos. de Ecuador en el momento no he escuchado nada y tampoco he sido ninguna acción concreta de ninguna de las autoridades respecto al tema migratorio, pese a que ellos tienen las oficinas de la CENAMI, pero realmente no han dado la debida importante. Y es lo que nosotros vamos a aprovechar luego de que se dé el proceso de la reforma migratoria, vamos a exigir al gobierno de Ecuador que la llamada CENAMI o la llamada Comisión de Movilidad Humana lejos de estar invistiendo este dinero en bailes, en festividades, en agazajos, este dinero inviertan en contratar abogados a tiempo completo para que se dediquen a ayudar en el trámite migratorio a todos los ecuatorianos del exterior, a visitar las cárceles de todos los ecuatorianos detenidos para que sean atentos legalmente de parte de abogados que deben cubrir el gobierno ecuatoriano de sus dineros, no puede ser investido en otras cosas que no sean indefensas de los derechos de los ecuatorianos del exterior. ¿Ello implica que no cumple la CENAMI su función, señor Arizaga? Realmente, nosotros sabemos que incluso ya nos disolvieron la CENAMI. Ahora la han cambiado de nombre, ahora se llama la Comisión de Movilidad Humana adscrita a Cancillería. Nosotros tenemos serios cuestionamientos a esa institución porque no ha cumplido el verdadero papel para el cual ha sido encomendado. Y es más, nosotros estamos pidiendo una fiscalización a dónde se le tiraron todos los recursos que tiene esa organización porque los aspectos más importantes de los ecuatorianos de aquí no han sido atendidos, como es el asunto de la atención jurídica y legal a los compatriotas que son vulnerables por diferentes razones aquí en el exterior. Agradecemos, señor Rarizaga, su atención y esperamos que todos sus planteamientos, todas sus propuestas, los objetivos los puedan cumplir. ¿Algún mensaje a la colectividad ecuatoriana radicada en Norteamérica previo a, o durante estos días cruciales para muchos millones de indocumentados que viven en Estados Unidos? Sí, muchísimas gracias, señor Peralta. Yo finalmente quisiera, pues, hacer un llamado a toda la comunidad ecuatoriana, tanto aquí en los Estados Unidos como en el Ecuador. Hemos puesto a consideración una línea informativa en donde pueden llamar todas las personas para exigir de que se apruebe esta situación en el Congreso de los Estados Unidos. existe un número telefónico que se puede llamar es el 888 998 4769 al llamar a este número telefónico le ponen en contacto directamente con el Congreso y esas llamadas hacen de saber que apoya la reforma migratoria y que digan a los congresistas que por favor apoyen esta reforma migratoria. También tenemos una página web en los correos electrónicos es decir estamos en una campaña fundamentalmente de presión en estos instantes a todo nivel hacia el Congreso de los Estados Unidos. Confiamos que vamos a ganar esta lucha nosotros son tantos años que se han ido luchando y creemos que este es el momento más crucial y más importante que vamos a ganar esta batalla esta batalla por la dignidad y los derechos de los inmigrantes en el exterior es realmente nosotros debemos considerar de que nosotros no vivimos acá por motivos solamente personales sino fundamentalmente por la crisis económica por los gobiernos corruptos sin consecuencia de la deuda externa incluso este país tiene mucho que ver este país que ha presionado a los gobiernos latinoamericanos ha sacado sus recursos económicos y se mantiene atado con la deuda externa es decir nosotros somos gente que venimos aquí exclusivamente a trabajar no hacemos daño absolutamente a nadie y por lo contrario contribuimos al desarrollo de este país y también contribuimos al desarrollo del Ecuador a través de las remesas que enviamos todos los días señor Arizaga finalmente si nos recuerda o no lo escuché la página web a la cual pueden los ciudadanos ingresar para dar sus votos de respaldo y también si es que alguna dirección de Facebook lo tienen para publicar este momento justamente está haciendo circular a través del Facebook tenemos la información el número de teléfono del equipo 888 998 4769 esta es la llamada directamente a través de un enlace que da esta llamada al Congreso de los Estados Unidos en la cual puede dejar su mensaje de acuerdo a la mejora migratoria la página web tenemos en la página web del Congreso de los Estados Unidos que es www. es White House es www.hite.gov es la página web a la cual pueden dirigirse directamente para dejar su mensaje y tenemos otro tipo de enlaces yo les voy a poner para el día de mañana sin esperar pero voy a poner justamente un boletín informativo con estos detalles para que puedan dar a conocer a la ciudadanía que pueda colaborar con esta gran cruzada que es de los derechos de los migrantes del exterior muy bien muy bien agradecemos su atención deseamos éxitos para la organización y por ende para todos nuestros compatriotas que están en esta lucha aspirando mejores días una estabilidad que los pueda brindar allá en Norteamérica gracias estaremos en contacto y pendientes de todo lo que allí suceda con esto nos vamos a un espacio publicitario enseguida regresamos amigas amigos televidentes gracias